¡Vamos a celebrar tu cumpleaños! ¡Hola, Ben 10! ¡Mira! ¿Está Ben 10 para ti? ¡Viva el celebrar tu cumpleaños! ¡Mira! ¡Saluda a los Ben 10! ¡Hola, Ben 10! ¡Bienvenidos al cumpleaños de Maelo! ¡Ajá! ¿Quién es nuestro superhéroe? ¡Invitado! ¡Ben 10! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchos personajes! ¡Ajá! ¡Tiene aplausos, Ben! ¡Aplausos para Ben 10, chicos! ¡Tiene tu personaje favorito, ¿cierto? ¡Sí! ¡Mira! ¡El Ben 10! ¡Viva el celebrar tu cumpleaños! ¡Y vas a ganar premios a todos los chicos que estén así superanimados! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Puente los aplausos para Ben 10! ¡Venga, Ben 10! ¡Miren que está! ¿Lo? Es... Es así... ¿Cómo se llama? A ver, dígame algo, a ver quién es tu superhéroe, dígame. ¿Es tu superhéroe? ¡Sí! ¡Es tu superhéroe favorito! ¡Tome una fotito!